En el marco del Día del Periodista, el director general de Ciapal Vallarta, Jorge Antonio Castillo Núñez, arremetió contra CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, tras señalar que no se le solicitó autorización por exhibir a la presunta aviadora Shadani Cepeda y por hacer tomas para demostrar que no acude a trabajar. Hiciste grabaciones sin solicitar autorización y que tuviste una mala experiencia cuando quisiste volver a regresar y no se te concedió el acceso, de eso sí me enteraron. Por eso Eric me pidió que a partir de la fecha coordináramos cualquier entrevista que tú quisieras hacer a través de él para que no se malinterpretara. Hago esta aclaración porque en los días anteriores has estado haciendo comentarios sin sustento. Yo no me niego a atender a nadie y tengo una secretaria que con toda la tranquilidad del mundo le puedo pedir que te muestre la agenda, desde a qué hora recibo gente y hasta qué hora dejo de recibir, no tendría por qué no recibirte. Lo que pasa es que si haces mal uso del acceso que se te brinda a la institución, valiéndote de las personas con las que tienes confianza y hasta las mejores preferencias partidistas, pues no nos vamos a sentir muy cómodos. Así lo señaló el funcionario, quien llegó a Ciapal con una experiencia como consumidor y fue compañero de secundaria de uno de los hijos del alcalde Luis Michel. Este medio ha solicitado entrevistas al director de comunicación social Eric González desde el 13 de diciembre y su excusa es que el director siempre está ocupado, por lo que se reitera, ha escondido la cabeza. Ello hasta ayer, 4 de enero, que al fin dio una entrevista. Estas fueron las tomas que se realizaron sin autorización, dice el funcionario, aunque Ciapal es un organismo público descentralizado del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, es decir, una institución pública que funciona con nuestros impuestos. Sí, cuando se piden los apoyos, es la que nos apoya estando fuera. Ok, porque lo que me dicen es que ella, pues es una aviadora, pero no es cierto, se viene a trabajar. Sí, de hecho, ahorita no la pudieras haber encontrado, de aquel lado de repente lleva documentos, o sea, está haciendo labor administrativa. Pero era mentira. Minutos después, al llegar al almacén general, ubicado a un costado del parque lineal, el titular del área, Enrique Encarnación, señaló que no la había visto, no se encontraba en ese lugar y nunca se había presentado, ni siquiera la conoce. A raíz de esta información, la presunta aviadora Shadani Cepeda tuvo que regresar el vehículo de Ciapal que tenía en su resguardo y ahora se asegura que sí irá a trabajar a servicios generales, ello cuando regrese de vacaciones. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Carolina Gómez.